El clima de California se está volviendo más extremo. Como la naturaleza, nuestras reservas de agua se reducen. Se rellenan cuando vuelven las lluvias. La nieve se derrite, pero impredecible. No significa que todo esté perdido. Protege el agua. Dentro y fuera. Lluvia o sol. Hoy y para el futuro. Visita viewwaterwise.com para obtener inspiración y reembolsos que ahorran agua.